Uh, vale, no, transformarme sí que va a ser buena idea. Me atacan las... Estas cuando estoy en modo... Oh, vale, ahí está el truco. No me atacáis, ¿verdad? Esto es volar gratis. Oh, no me atacan las plantas. Eso es bueno. Eso es muy, pero que muy bueno. Hostia, esto parece un puzzle de escalar que no voy a hacer en absoluto. Pudiendo volar. Oh, mierda, hay una plataforma de salto que no me hace falta. Puedo volar. Vale, esto rompe un poco el juego. ¿Hay alguna cosa gratis para mí por aquí? Me tengo que estar saltando un montonazo de cosas. Baja, ¿dónde está el freno de esto? No puedo aterrizar. Solo puedo planear hasta que toque una superficie. Los tokens... Oh, mierda. ¿Los tokens me sirven para algo? ¿Esta no es la última transformación de todo? O sea, los totems estos me servirían nada más que para completar el juego al 100% y ser muy guay por ello. Pero me parece a mí que no tengo ni puta idea de dónde me los van a meter. O sea, seguro que me he saltado alguno ya. Pero bueno. Oh, ahí arriba hay algo. Un momento. Dios, no tan arriba. Vale, no soy tan arriba. Oh, un Jinjo. Vale. Me gustaría aterrizar muchísimo. Ah, una puerta. Ahí sí que necesitaré ser Banjo para poder entrar. Frena, 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 relaja, relaja. A ver. Esto se maneja muchísimo, muy bien. Bien, un Jinjo menos. Estoy seguro que van a meter Jinjos en distintas... Esto es muy grande. ¿Qué van a meter? Sí, el nivel este tiene pinta... Aunque ahí tengo que ser Banjo también. O sea que... Que... Todo esto no me está valiendo de demasiado. Seguro que a lo mejor consigo alguna pieza así y eso. Hombre, una pieza tengo que conseguir transformado por obligación. No hay más remedio. Es este juego. Este juego es este juego. Una pieza tengo que... Bueno, voy a... ¿Cómo de grande es esto? Ya no puedo volar más. ¡Ja, ja! Aquí está la pieza. Pensaba que tendría algún tipo de copa. Ni siquiera me ha hecho falta aterrizar. Paso rasante. Vale. Bien. Excelente. Estupendo. Vamos a golimmear un poco. Dios, qué descenso empicado. Vale, pero ahora hay un problema. Porque... Pensaba que conseguiría algún bicho... Que pudiera mover la roca. Y no es el caso. Nada, no puedo entrar en su casa. No puedo entrar al agua como abeja. Vale, eso está bien. Voy a... Echar para abajo. ¿Cómo he hecho el descenso antes? Un momento, voy a coger la vida ya que estoy. Sí, sí, sí. La vida, la vida, la vida. Voy a por la vida. No pasa nada. Que no cunda el pánico. Vamos. Está luego pringados. Voy a coger... Voy a coger notas musicales. Ahora, imagino que tendré que desbloquear... Oh, que descenso, adiós. El sonido me estaba ya redendo la cabeza. Tendré que desbloquear algo en este nivel para activar la siguiente estación. Supongo. Imagino. A ver, siguiente plan de acción. Seguir revoloteando. Vale, ahí hay nada. Aquí ya he estado. No parece que haya muchas más cosas que pueda hacer por aquí. Voy a tener que destraformarme, tal vez. Voy a dar una vuelta de reconocimiento intensiva. Ah, ¿habéis visto un panal? Madre mía, estoy ciego. ¿Alrededor de una rama? No sé a la rama que está revoloteando esta. Un momento. ¿Ahí? ¿No? ¿Por arriba? A lo mejor decís... Un momento. Espera, espera, espera. ¿Has visto algo? Ah, no, no, no. Nada. Una rama. Estoy subiendo a duras penas. Vale, aquí tengo una, esta de invencibilidad, que debería coger, por cierto. Tal vez aquí en lo del panal tendría sentido que haya cosas. Aquí tiene que ser donde tengo que entrar a hacer el típico minijuego con la transformación de turno. Voy a ver si... Oh, Dios. Uf, cámara. Esto tiene que ser donde tengo que hacer... Oh, ¿masic? ¿Cuántos hay? Un segundo. Antes de nada, quiero golimear. ¿Dónde decís que habéis visto...? Esto, como no hay forma de perderse, lo voy a ver donde habéis visto el panal ese. Porque creo que me falta poco para tener otro cacho de vida, ¿no? Y me he saltado bastantes... Panales, históricamente. O sea, que tal vez debería irnos cogiendo de una vez. Tal vez... Uy, aquí no he estado antes. Eso parece... Oh, eso es... Eso es lo que hace es bloquear la siguiente estación. Y ahí parece que puedo entrar. No, ah... Hola. Dios, que poco corre esto. Aquí puedo entrar transformado, tranquilamente. Hola, buenos días. Soy una abeja. Y tú eres una ardilla. Ñam, Ñam, Ñam. A Nabut le encantan las nueces. Simplemente... Me parece muy bien que te gusten las nueces. Pero eso a mí, ¿qué me importa? ¿Puedo volar aquí dentro? Deja... No intentes atravesar la madera. Vale. Ah, es un panal, literalmente. Había entendido un hexágono de estos que me dan vida. Porque es un cacho de panal. Parece un panal. No es con Kepa Furday ni The Blast. O sea, no. No tiene nada que ver. Las orillas y las abejas se entienden, efectivamente. De hecho, y los osos también. Porque si vas con Banjo, te aseguro que también. Pero, vale, o sea, estabais refiriéndoos a ese panal. O sea, al panal, panal. Panal esto. Yo estaba pensando en un cacho de vida y por eso me he emocionado. No, ah, uh. La A no es para descender. Ahí, buen aterrizaje. Vamos a ver. Vamos al minijuego este. Hola, pequeña y gorda. La abeja, la azuba. Somos los guardianes de Gruntilda. Vale. De la pieza de... Jone. De la pieza de... De miel. O sea, imagino que el trozo del panal. Para protegerlo del oso ese. O sea que aquí no me hace... Oh, va, vale. Guardianes de estos. Son guardianes de la pieza. De la... Vale. La pieza de la miel no se refiere a una pieza de panal. Se refiere a la pieza que está. Que resulta estar aquí por algún motivo. ¡Hombre! ¡Hola, Jinjo! Imagino, creo, supongo, que los Jinjos irán por estación. O sea, habrá un par de Jinjos en cada estación y en una estación un Jinjo nada más. Supongo. No me salen las cuentas, no. A lo mejor en dos estaciones dos Jinjos y en las otras un Jinjo. No, o sea. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¡Ah! ¡Hola, agujero! He entrado por aquí, ¿verdad? Creo que sí. No me dejan hacer nada. No puedo... ¿Tengo algún ataque? No, será la primera vez. No puedo ni atacarlas. O estamos bailando aquí. No puedo hacer... No puedo dar pisotones. Ni puedo hacer... No tengo ninguna habilidad esto. O sea que... No entiendo muy bien qué hay que hacer aquí. Esa es la cosa. Y en la miel esto no puedo hacer nada especial. O sea que... Tendré que venir como... ¿Sube el nivel de la miel? ¿Tengo que esperar varias estaciones tal vez? Y a lo mejor han producido más miel. No, no, no. No puedo bucear. Vuelve en otro momento. Vale. Me estaba imaginando que a lo mejor digo... Tengo que... Tengo que venir en otra estación o alguna movida. Como la abeja. O sea que... Espero haber hecho todo lo que tenía que hacer con la abeja por ahora. Porque en cuanto me destra... A ver. Tal vez en otoño debería volver como la abeja. A ver si ya tienen más miel durante la primavera y el verano han estado cogiendo y... Y es algo de eso. Para no volver en verano tontamente. Vamos. Me vas a dar esto. Muchas gracias. Para no tener que transformar además. Porque ahora tengo que hacer plataformeo extremo a lo loco. Y tengo que buscar la casa de esto. Menos mal que me he transformado esta vez antes de lo que suelo transformar. Me queje así al final. Como me gustaría que pudieras correr esto. Piña es que va pisando. O sea si tú turu turu que feliz soy. Y definitivamente tienen que salir distintas... Tienen que salir distintas notas musicales según la época del año. Porque no es posible que solo lleve 20. Después de todo lo que revoloteaba buscando. Vale, vamos para adentro. Sigue, sigue, sigue con el buen trabajo. Vale, vamos a no volver a ser la abeja esa en un buen rato. Ese salto no me gusta. Soto con la cámara. Vale. Ahora, ahí hay un tótem que quiero. ¡Eh! Joder. No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a... Sí, voy a llegar de sobra. Vale, esto dura demasiado tiempo. Hay algo escondido. Tiene que haber algo escondido. Muchísimo tiempo. Usualmente lo hacen que sea más o menos justo, pero... ¿Qué lo han hecho por si te vas para allá, que no hay nada? Si te equivocas de camino y tienes que volver. ¿Han sido justos por una vez? Me cuesta creerlo. Vale, vamos a... Cámara... Qué bien me caes. Vamos a empezar a escalar. Parece que va a ser la respuesta a todos los problemas. Sé que estás ahí. No, ya te maté. Perdón. Mentía. Ahora. Estas mini plataformas ridículas no son plataformas en absoluto. Tengo que esperar a verano por lo menos seguro que crezcan. Ergo, por el otro lado es el único camino que tengo ahora. Esto va a ser... complicado. Cámara. Eso está muy feo. Aquí ya estuve. Lo de transformar la cosa en... Oh, vale. Tengo que transformar por ahí. Voy a intentar una cosa que estoy bastante seguro de que no va a funcionar. Por aquí quepo. No, no, no quepo ni de coña. Vale. Misterio resuelto y no me he caído. Lo cual son todo ventajas. Me quito la duda y no me muero en el intento. Uf, sin embargo ahí casi me caigo. ¿Cómo le gusta el plataformeo este de la parte de fuera de algún cilindro? Vale, bien. Vale, bien. Por aquí... Allá abajo hay algo que me interese por no romper la cosa de la vida. Creo que no. Aquí hay un camboncan. Y esto está... ¿Qué tenemos que imaginar? ¿Que esto es un chiquillo que ha construido la casa en un árbol y está en ello? En las siguientes estaciones va a estar más construido seguro. O más destruido. Pero eso no me importa. Tiene que estar más construido para que haya algo dentro. Esto lo van a ir construyendo. O alguna ardilla, o alguna marmota, o alguna cosa. Oigan, los chiquillos no existen en este juego. Existen nada más que animales. ¡Uh! Este puente estructuralmente es perfecto. Vamos, no se caería en absoluto en la vida real. A ver... Tú me caes mal. Y tú me vas a deslocar el nivel. Vale, bien. Ahora, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo interactuar ya por fin con este pavo? A ver, ardilla. Me gustan las estas. Solamente me comeré unas cuantas más. Vale, este tío no sirve para absolutamente nada. Ahora, esto está puesto como plataformeame. ¿Hay algo por aquí arriba? No parece. No parece haber nada. No veo nada extraño. Vale. Y por la ventana puedo entrar también tranquilamente. No hay nada especial. Vale, tiene que quitarme la duda. Es verdad, seguro que invernará en invierno alguno de estos animales. Tiene que haber algo que le pueda robar. Voy a seguir golizmeando aunque haya desbloqueado la siguiente estación. ¡Ah, el huevo este! Está claro. Tiene que darme... Esto tiene que ser una pieza. Que por ahora no es muy complicado el nivel. Lo que pasa es que tiene pinta de que este nivel va a ser largo. El oso se duerme en invierno. Banjo no, por lo visto. Pero deberían, vamos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy, mamá! ¿Qué forma de acostarse es esa? ¡Pum! Se ha caído de bruces con la jeta. Ha dicho que es un águila y que se va a dormir, básicamente. Esto no es bueno, ¿verdad? No, deja de deslizarte. Tiene que intentarlo. Vale, no parece que haya nada que hacer con el polluelo. Polluelo. ¿Cuánto tarda en crecer un polluelo? No lo sé, pero seguramente para invierno estará ya crecido. O para algún par de estaciones después. Esto va todo de viajes en el tiempo, me estoy imaginando. O sea que... Espero que no cambie. Cambiará la estructura. Tiene que cambiar más cosas del nivel. Alguna cabronada meterán. Pero me falta la lava. Me falta la lava. Y aquí no podía entrar antes y parece lo más alto. O casi lo más alto. A ver. Primera persona. Me gustaría ver cosas. Una vida. Cosas que no quieren que vea. Y otra vida. Vale. Esto no parece muy útil. Oh, vale. Eso sí que parece útil. Muchas gracias. El árbol podría ser más grande después, por lo que me falta ya. Es probable. Como posible podría ser. Aunque en un verano, de una primavera a un verano, un árbol, no te enteras de que ha crecido. A ver. Quiero coger tu deliciosa vida. Muchas gracias. Así por lo menos me aseguro. Por ahora, el nivel tiene pinta de que es grande y largo, pero no es más difícil. Que... Vale. Vamos a ver. Si había una vida por ahí de Tazká, quiere decir que esto lo puedo escalar. De alguna manera. Oh, Dios mío. Sí que lo puedo escalar. Esto es vete, vete, vete usted y busca, ¿sabes? Esto está pilladísimo por los pelos. Lo malo es que como la cámara se queda fija, plataformear es... Casi imposible. Nada más que estoy para una tonta vida que no necesito, pero oye. ¿Y ahora de aquí a dónde voy? Esa es la pregunta. ¿Puedo subir ahí arriba si quiera? ¿Puedo subir ahí arriba si quiera? Eh, podría llegar si hubiera plataformeado bien. Y si la cámara no... Ah, ah, ah. Ah, que ahora me pone la cámara de... Eh, mira, esto es lo que hay que hacer. Qué bien, qué bien salto. Me cago en... Vamos a ver. Vamos a llevarnos bien cámara. Evidente, ese... Ahora. Ah, tal vez se subo aquí y... Y vuelo. No, la cámara no ayuda a nada. Es raro porque... El juego salió después que el Mario 64, entonces... Esperaba que la cámara esa, la típica cámara del Mario en la que puede girar la... Y que puede girar la cámara en todo momento, se hubiera estandarizado. El caso es que al fin ha cogido la vida y me siento muy orgulloso de ello. Ahora, inmediatamente debajo nuestro tenemos... Pinchos. No. Hierba normalita. Estupendo. Solo cuatro de vida. Tal y como planeé. No, planeaba que podía... ¿Se podía subir más? Mierda. Ah... Es que está muy lejos. Seguro que no era nada importante. Luego subiremos a una otra estación. No creo que haya algo que hacer solo justo... Solo justo en primavera ahí arriba. Si no, pues me tocará volver y joderme mis palabras. Pero... Pero... No pensemos en eso. Ahora, ¿esto no hay huevos a romperlo? Probablemente en verano se seque el río, aunque es un poco exagerado. Se seque la charca esta. Lo que pretendía era volar, pero no me acordaba de que caía como las piedras a partir de cierta altura. Y ahí hay hojas. Tiene que haber alguna nueva ruta que se abra en verano. Vale. Primavera... Completada. Y en inverno se congelará siempre, eso siempre. Eso tienen que hacerlo así, o si no, está mal hecho. Voy a coger los dos cachos de vida estos que me he dejado aquí. No toques eso. Madre mía, que me vuelvo al mundo. Nunca me acuerdo. A ver... Verano. Oh. Esto no lo he cortado. ¡Eh! Ahora tengo hambre. Necesito cinco... Cinco gusanos. Eh... ¿Por qué no se lo pides a tu puta madre? Así... Tú no serás un gusano, ¿verdad? Eh... Ha crecido, no me da cuenta. Las plantas estas siguen existiendo. Lo cual es un fastidio. Esto se ha secado. Sí, su madre está escurriendo el bulto y me siguen abejas porque sí. Ahí hay un gusano. Oh, Dios. ¿Me transformaré en distintas cosas? No, vale. Esto lo colecciono. Digo, a lo mejor tengo que transformarme en otra cosa que pueda coger esto, pero no. Y no me he dado cuenta que ha dicho. Enemigos hay más. Ah, parece bastante fuerte. ¿Puedes mover este... Esta pedrusco por mí? Te has esperado toda una estación. Y la respuesta es no. Vale, la respuesta es sí. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Ven dentro y te daré un premio. Estupendo. No hace falta que lo digas dos veces. Esto es... Me tomas el pelo, ¿no? Esto está inclinado de... ¿Quién quieres que venga aquí? Desgraciado. Tendré que venir en forma de abeja. Seguro que luego, en cuanto... En cuanto... En cuanto me transforme en abeja, no me reconoce. Y me voy a tener que cagar en... 27 dioses. 27 dioses.